Parece que el rey del fango, fango fangues, es que más fango no puede haber diciendo fango fangues, la verdad, es increíble. Bueno, parece que el rey del fango ha dado órdenes para que una supuesta cadena de informativa a nivel nacional diera una imagen sesgada de la llegada de Javier Milei a España. Obviamente todo esto no está afirmado ni está contrastado en ninguna fuente, pero sí que me gustaría dedicar este vídeo un poquito a todo lo que es la desinformación y cómo estamos en un mundo al revés, que la desinformación parece ser que se practica más por parte de aquellos que luego lanzan mensajes y promulgan leyes que lo que pretenden con esas leyes es precisamente luchar contra los bulos. Pues hasta qué punto, esto es fango, leyes del fango. En fin, vamos a ver qué ha pasado, cómo se han dado dos versiones diferentes de la llegada de Javier Milei, una con un audio donde se escuchan pitos y otra donde se escuchan aplausos. ¿Cómo puede ser que en una emisora el vídeo de la llegada de Javier Milei tenga en el audio una serie de pitos y señales de protesta y en otro tenga aplausos y vitores? ¿Cómo puede ser todo esto? Vamos a analizarlo en este vídeo porque yo sí que tengo una explicación y te la voy a detallar más adelante en el vídeo. Así es, aquí tenemos el vídeo de Radio Televisión Española, de la noticia sobre cómo Radio Televisión Española, por ejemplo, la televisión pública dio la noticia sobre la llegada de Milei y lo que comentó. Te pido que te fijes en que el vídeo no es el mismo. Son dos vídeos diferentes. Uno está grabado desde la izquierda teniendo a Milei a la derecha y otro está grabado desde la derecha teniendo a Milei a la izquierda. Y eso es importante porque en el primero te pone editado y en el segundo te pone real. Y yo quisiera decirte, ¿y si los dos fueran reales? Sí, los dos. Porque yo creo que sí que los dos vídeos son reales. Lo que pasa que no es lo mismo el punto de vista y de quién te rodeas para grabar el vídeo. Seguramente Radio Televisión Española grabó el vídeo entre personas que estaban ahí dando señales de protesta y protestando a las personas que estaban alrededor de quien grababa, seguramente los pitidos y las señales de protesta se han tenido que escuchar más. Por el otro lado, tenemos a otro vídeo donde se escuchan más los aplausos y los vítores, ¿no? Entonces, ¿puede ser que los dos sean reales? Sí. Lo que pasa que, claro, de dónde pones la cámara, dónde pones el punto de vista, el punto de escucha, la noticia puede cambiar. Eso no significa que no haya mala intención por parte de uno, de dos o de ambos que promueven esta información. ¿Por qué? Porque en el fondo no te hace falta a día de hoy sesgar un vídeo editándolo, no. Simplemente puedes crear las condiciones para dejar en mal lugar a otra persona. Puedes reunir a varias personas y pedirles que silben o puedes ir, cuando tienes que grabar, mirando dónde están las personas que las puedes identificar por su semblante, por cómo van vestidas, por el tipo de bandera, por el tipo de comportamiento no verbal, lenguaje no verbal. Puedes fácilmente reconocer entre las personas que están ahí quiénes están a favor y quiénes están en contra de mi ley. Y tú puedes decidir dónde te pones a grabar el vídeo. Razón por la cual yo creo que los dos vídeos son reales. No es que uno haya sido editado, sino que uno haya sido intencionadamente grabado rodeándose la persona que grababa de personas que estaban protestando, y otro ha sido grabado de manera intencionada también, o de manera espontánea, quién sabe, entre personas que, sin embargo, estaban aclamando y vitoreando a Javier Milei. Y fíjate la diferencia. La visita del presidente argentino nos deja esta imagen. Javier Milei en el balcón de la Real Casa de Correos, abucheado y aplaudido. Fíjate que dice abucheado y aplaudido Radio Televisión Española. Dice las dos cosas. ¡Libertad! 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 La visita del presidente argentino... Fíjate, y además te pido que veas, fíjate como aquí, a la, digamos, a la derecha de Milei hay banderas libertarias, ¿vale? Por lo tanto, de gente a favor de Milei. Pero si vamos, cuando la cámara hace el barrido... Posiblemente, al otro lado haya bandera o haya señales de personas que seguramente se identificaban con la protesta hacia Milei. De hecho, si vamos a ver el vídeo que se ha grabado desde el balcón, podrás escuchar tanto aplausos como pitidos. Pitidos son pocos, lo verás. Al final, lo que se escucha son más los vítores. Aquí pitos. ¡Libertad! 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 Y finalmente, como los coros, libertad, libertad, callan los pitidos, ¿no? Por tanto, sí que había una mayoría de personas, entiendo yo, que iban ahí para aclamar a Javier Milei. Pero es curioso, ¿no?, que Radio Televisión Española dé esa información de esta manera, y sobre todo, aún diciendo que entre aplausos y pitidos, elija, entre los vídeos, a publicar el vídeo donde más se muestran los pitidos. Lo cual, a mí me hace concluir de que sí que hay una intencionalidad por parte de Radio Televisión Española de dejar, al menos a nivel subliminal, una sensación de que lo de Javier Milei no ha sido en absoluto algo, una aclamación popular, por así decirlo. Y eso resulta especialmente curioso si estamos hablando de la Televisión de Estado y si estamos hablando de que Pedro Sánchez ha lanzado una reflexión sobre la importancia de la veracidad en los medios de comunicación y de cómo hay que luchar contra el bulo, ¿no? Pues va a ser difícil luchar contra el bulo si el bulo lo publica o la intencionalidad maliciosa la tiene precisamente la Televisión de Estado, entenderemos, ¿no? Fíjate lo que decía Pedro Sánchez, fango fangues, mejor dicho. Que estén dando a seudomedios digitales más financiación pública que a medios de comunicación que claramente son referencias para los ciudadanos cuando se quieren informar. No, no tienen ninguna. El problema es que esa ley que afortunadamente hemos aprobado en el Parlamento Europeo en relación con la libertad de los medios de comunicación nos va a implicar cuando la transpongamos a España que los ciudadanos sepan, uno, quiénes son los propietarios que están detrás de esos medios de comunicación, o mejor dicho, de esos seudomedios de comunicación digitales. Dos, cuál es la financiación y la transparencia en relación con esa financiación. Y tres, yo creo que uno de los temas que se plantea en esta ley de libertad de los medios de comunicación a nivel europeo tiene que ver con, una medición objetiva, una referencia objetiva, que defienda a los propios medios de comunicación. Y ya le adelanto que la propuesta que llevará el Gobierno de España serán dos cosas además de esto. Una, la modificación de la ley orgánica del derecho a la rectificación y la modificación de la ley orgánica del derecho al honor. Para acabar con la impunidad que algunos de estos tabloides digitales y algunos de estos seudomedios de comunicación digitales tienen respecto a otros medios de comunicación o a personalidades públicas. Julio será el mes. Fíjate, ¿no? Es curioso que la mala intención en este caso venga de la televisión que tiene como principal financiador, único financiador a todos los españoles, ¿no? A televisión de Estado. En fin, ¿qué seguridad nos da que el Gobierno quiera luchar contra los bulos mientras muestra su televisión de Estado precisamente una intencionalidad en dejar una fotografía muy sesgada de ciertas noticias, ¿no? Y luego habla de la importancia del derecho al honor, rectificación ante la impunidad de los medios que publican noticias malintencionadas, ¿no? Y que todo se tiene que basar con arreglo a una veracidad, decía. Pues, ¿cuál es la veracidad? ¿La veracidad de ponerte a grabar al lado de gente que victoria a Javier Milei o la veracidad de grabar al lado de personas que le abuchean? ¿Qué es bulo? En un mundo donde se impone el relato y la posverdad, donde está el relativismo. Un mundo en el que la noticia cambia dependiendo del lugar donde tú pongas la cámara y el micrófono en un mismo contexto, ante una misma realidad. Es como para hacérselo ver y es como para reflexionar sobre esto. Pero fíjate que no es lo único. Hay más bulos que han sido divulgados, por ejemplo, aquí lo tenemos, sobre lo que iba a hacer el canciller alemán con Javier Milei con el fin de trasladar a la población la sensación de que Javier Milei no era bien visto en Alemania. Fíjate. Termino simplemente con una recomendación. Dígale a la señora Ayuso primero que el señor Milei no se va a reunir con el canciller alemán, que parece ser que esta mañana estaba desinformada. Termino simplemente con una recomendación. Dígale a la señora Ayuso primero que el señor Milei no se va a reunir con el canciller alemán, que parece ser que esta mañana estaba desinformada. ¿Cómo vamos a luchar en contra de los bulos? Si los principales productores de los bulos son aquellos que quieren diseñar y publicar leyes que quieren controlar los bulos y que al final son la maquinaria del fango. ¿Cómo vamos a poder confiar en todo esto ante esta evidencia? Porque, efectivamente, este es el canciller alemán con Javier Milley. Y claro, esos políticos tienen impunidad porque están aforados para divulgar bulos. Entonces, ¿cómo vamos a poder luchar contra la desinformación si la desinformación es producida por parte de los políticos? Pues nos deja bastante maniatados a los ciudadanos, nos deja bastante a la merced de la voluntad de quien quiera engañarnos, nos deja bastante desprotegidos a los ciudadanos. A lo mejor habría que quitarle el aforamiento a algunos políticos cuando defienden bulos. ¿Quién sabe? Pero para cerrar con el tema de los bulos, esto de que Isabel Díaz Ayuso se iba a ver con una persona de ultraderecha, ¿no? Y que eso era inaudito. No hay que olvidar que, por el otro lado, Pedro Sánchez, prácticamente en las mismas horas, en los mismos días, recibía, ¿a quién recibía? Al primer ministro de Qatar, en la Moncloa. ¡Catar! Aquí tienes el vídeo. Qatar, que es un país que no defiende la igualdad de las mujeres, donde los derechos humanos son pisoteados, donde se ha hecho un mundial para lavarle la imagen a nivel internacional, en fin. ¿Y dónde? ¡Ojo! España sigue teniendo embajada, creo, creo que la tiene frente a un embajador o una embajadora. Seguramente será embajador porque embajadora ahí va a ser difícil y es curioso, ¿no? Que, sin embargo, de dónde lo ha quitado es de Argentina. No sé hasta qué punto estamos ante una maquinaria del fango, la maquinaria del fango fanguez, que trata de desacreditar a los adversarios políticos con información, con bulos, mientras con su comportamiento lo que está haciendo es, precisamente, demostrar todo aquello por el que critica a sus adversarios. ¿Quién se ha entrevistado con Ultra? ¿Quién ha recibido a Ultras? ¿Quién ha recibido a personas que no respetan los derechos humanos ni los derechos de las mujeres? ¿Isabel Díaz Ayuso o fango fanguez? Para que lo reflexiones. En fin, si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartan. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y seguiremos analizando la actualidad con el fin de aplicar la psicología para ir más allá de lo que son las noticias. Un poquito más allá. Para poder reflexionar y extraer conclusiones útiles. Un beso. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.